Yo salí del negocio con la esposa mía y cuando llegamos a la casa que me iba a desmontar, ahí se me tiró esa CDB y me dice, le tiran cuatro con Ayma Laje y cumplimiento de la policía, que a mí que no me mueva, no matarme, que le dé la pertenencia a todas y se han dado disparos para arriba. Le dije, no, si ese es el problema, téngalo y se lo diga. Y un taicita conmigo que siempre va conmigo a yo a la casa, a tu guiándome. Le quitan como 15 mil pesos, le quitan el teléfono, una cuantas cosas, le quitan a él también. La mía le quitan el guillo, una cadena y dos anillos, le quitan una cadena, el guillo y como 200 mil y pico pesos. Específicamente ese todo, ¿dónde fue que aconteció eso? En la colina, calle 27, casa número 16. ¿Aproximadamente qué hora era, si usted recuerda? Eran como las 3. Las 3 de la mañana. Sí, yo salía del negocio muy en ese momento. ¿Usted no pudo reconocer a nadie, ninguno de los bandoleros? Yo no, pero la mujer mía parece que conocía a alguien. Porque ellos le llamaron a los puyos caballos y le dijeron, no me miren la cara, no me miren la cara. ¿Qué tipo de vehículo andaban ellos? Era una Cerebé 2018, blanca. ¿Eso aconteció cuándo? Anoche. Anoche. ¿Y el patrullaje? No, ahí estamos huérfanos de policía. Tan buen coronel, un hombre tan serio y tan trabajador como rey. Y lo que está acompañado de un bandido de basura, de basura. Un hombre tan serio.